Aquí dentro del procedimiento mencionaron a la arquitecta Kenia Yoncaira Cruz Castro como nueva directora de Planeamiento Urbano. Entonces, dentro de ese dictado no podemos llegar a esas cosas, porque hay un dictado que fue sometido al Consejo Heredero con anterioridad y la comisión lo pudo trabajar. Por lo que le pido que la directora, la nueva directora de Planeamiento, la cual no tenemos ningún tipo de objeción, se ha tratado, y ya si lo tratamos en el blog, que lo hemos tratado, se va a tratar en otra ocasión, porque no conocemos, ni siquiera conocíamos de esa personalidad. Por lo tanto, lo que le pedimos es que no va a ser conocida la dirección de Planeamiento Urbano en el día de hoy. Que se somete y está aquí en agenda, muy bien, que la administración esté en agenda y en la próxima sesión lo comprometemos, porque es un departamento neurático, no comprometemos a rendir el informe que lleve al traste con el nombramiento o con el no nombramiento de la compañera arquitecta, aquella yucae. Yo pedí un turno, yo pedí un turno, yo pedí un turno. Vamos a someter a la consideración de su manejo, yo pedí un turno, yo pedí un turno. Vamos a someter a darle consejo el cierre de debate. Lo que ustedes me acuerdan con el cierre de debate es que nos van a levantar su mano derecha. A los honorables regales que están de acuerdo con que los hermanos, con que los funcionarios del Ayuntamiento Santo Domingo Este se sometan todos. Un momento, 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 un momento. Aquí no vamos a escuchar, un momento, aquí no se va a escuchar las cosas. Aquí yo estoy de acuerdo con la ratificación de los funcionarios, pero las cosas deben hacerse como se debe hacer. Eso es así. Aquí no se ha debatido nada. Aquí se estaban debatiendo los procedimientos, compañera presidenta. Pero ya aquí se ha producido el debate. Aquí no ha habido ningún debate. Aquí no ha habido ningún debate. No, no ha habido ningún debate. Que aquí no ha habido ningún debate. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo de violar ningún funcionario. Pero las cosas deben hacerse como se debe hacer. como se debe hacer, no es meter un paquete aquí, honorable, o sea, con la necia suya, nosotros colaboramos en bloque precisamente para buscar el consenso de que estábamos de acuerdo que se sometan los funcionarios y aprobarlos todos, ahora que se haga uno por uno. Dijimos que se haga uno por uno y nos vamos a cochar, porque aquí no había ningún debate, aquí lo que estamos... es un procedimiento, pero si nada, el debate, usted no puede someter el cierre de debate, porque aquí no estamos sometiendo los procedimientos, compañera presidenta. Pero oiga, ahí se pidieron el cierre de debate. Pero que pidan el cierre de debate, del otro procedimiento, del otro procedimiento, yo estoy de acuerdo, el cierre de debate del otro procedimiento. ¿Está me acuerdo? La compañera hizo una petición, el instituto hizo otra petición, la cual yo estoy de acuerdo, ahora, no vamos a escuchar las cosas, no vamos a escuchar las cosas, vamos a cerrar el procedimiento, pero los cierres de debate no lo hemos cerrado, no lo hemos cerrado, no lo hemos cerrado. La que se aprobó, aquí no hay ningún debate, aquí no hay ningún debate. No lo hubo. Óigame, óigame, no sacochemos las cosas, vamos a hacer las cosas de fecha. ¿Qué es lo que está sacochando? ¿Qué es lo que está sacochando? ¿Qué es lo que está sacochando? Pero usted está confundiendo lo que es la difusión con la procedimiento, compañera presidenta. Pregúntale a qué es lo que se va a decir. ¿Qué es lo que se va a decir aquí? Aquí ha habido propuestas, aquí ha habido propuestas. La compañera Grimeli puso una propuesta, usted no lo ha sometido. La compañera de Instagram hizo una propuesta, usted no lo ha sometido. Usted no lo ha sometido. ¿A quién? Pero usted lo ha sometido. Porque dijeron ellos que lo sometieron. Entonces van las tres propuestas, nos vamos a distorsionar. Yo lo sometí. No, pero ¿cuál no usted lo sometió? No, yo era... No, usted no lo ha sometido, compañera presidenta. Usted no lo ha sometido, compañera presidenta. Dígame cuál es su nombre. Pero ¿qué lo está diciendo? La compañera, usted tiene una propuesta. La compañera Grimeli tiene una propuesta. La cual yo me haya dado. Pero tiene que hacerse las cosas bien. Que se sometieran. Se sometieran y quizá usted la ha sometido. Sí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no, no! Y acordamos, 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 la propuesta fue en base a que acordamos de que leer el nombre y el perfil del director, uno por uno, dejando la arquitecta de planeamiento urbano, porque no ha ido a comisión, mandar la comisión que ya se solicitó antes. Pero en ese caso, si todos estamos de acuerdo y se quieren someter a que se haga una otra propuesta, como hace ahorita, de que sea por flota, vamos entonces a votar por, vamos a hacer las dos propuestas. O sea, 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 o No, 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 no es así, lo que no quiero es que se sometan a preguntas ni a cuestionamiento de ningún director, solamente a nombre y la dirección de la oposición. Yo me adhiero, quiero adherirme, Luis y los demás colegas, me quiero adherir a la propuesta de la vocera del PLD, la vice, vice vocera, pero que Danilo Mesa no está en el país y ella es la vocera, que en funciones, quiero adherirme a la propuesta de la vocera, de que se lean los nombres de cada funcionario y que cada regidor le vaya escuchando, quiero adherirme a la propuesta de la vocera, pero permiso, 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 y también dejar claro aquí de que el Partido Revolucionario Dominicano fijó una posición sin amiguismo, sin ir a visitar a nadie a su oficina, sin ir a decirle a nadie de que nosotros estamos haciendo eso por una cosa o por otra, porque he escuchado el ojo de algunos colegas aquí hacia el Secretario General Saliente, nosotros no le conocíamos, fijamos una posición de no votar por funcionarios que repitieran aquí públicamente, irresponsablemente, no nos manejamos con nadie, ahora bien, dijimos aquí públicamente que votábamos por todos los funcionarios nuevos que presentara la gestión, aquí todos los que están son nuevos, hay algunos, pero en el caso del asistente de la ex directora de planeamiento urbano, nosotros entendemos que debe ir a comisión, porque la comisión no conoció el caso de él, era la posición que se sometió a una propuesta de cierre de debate, ¿se aprobó o no? Yo pregunto, ¿se aprobó, presidenta? Se aprobó, entonces, no hay más debate, señores, no puede haber más debate, el orden parlamentario indica eso, sí se sometió y se aprobó, se acabaron los debates, presidenta, nadie más tiene derecho a la palabra sino a llevar a los compañeros, someterlo en bloque, mi propuesta, que todos ya pueden lo confiar, mi propuesta, mi propuesta, mi propuesta, el bloque, si el compañero de Flores tiene una posición de que hay una funcionaria que no debe estar no, no, para nada, es que usted, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, No, 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 perdón, es que la presidenta que tiene que haber hecho, dame la palabra mía, aquí también. Es que aquí no se han discutido ese procedimiento, yo tengo mucha pericia, lo sabe. Aquí no se han discutido una propuesta. Uy, pero, una pregunta, tú tienes que permitir que los demás sepan. Pero tú hiciste alusión a mi nombre, y tú con bastante experiencia, cuatro periodos como presidente, tienes que entender lo que yo te estoy diciendo. Por eso. Aquí no se han discutido, ni se han sometido ninguna propuesta. Aquí se sometieron, fue, no, procedimiento. Y yo, y yo... Y yo que no le puedo. ¿El presidente Luis? No, no, el presidente. Presidente, ¿no tú? ¿Con la voz de la boca? ¿Cómo no deja que la voz de la boca? ¿Cómo no deja que la voz de la boca? ¿Pero hay que hacer alusión a mí? ¿Quién es el presidente de esta barra? ¿Quién está haciendo alusión a mí? Debo contestarle. Que no haga alusión a mí entonces, para que no diga lo que esté tarde. ¿A Luis? No, pero no, pero no. Porque Dios, Luis tiene que respetar a uno, yo respeto a él, yo le aviento la boca el día entero, tío. No, no, no hay otro boca. ¿Y Luis si quiere tomar la decisión para él solo? Bueno, pues usted diga. Perdón, Luis. Como tú no sometes nada, no te va a hacer, no, no la coja para ti solo. Porque tú no, tú ni trabajas ni sometes nada. Perdón. el procedimiento sencillo señores esos funcionarios están ahí que el alcalde cortesía de enviarlos aquí precisamente por eso no tenemos la altura necesaria para dirigir a los demás con respecto y consideración eso que están ahí sus compañeros son funcionarios que el alcalde quiere que la compañía en su gestión nosotros tenemos facultad para decirle que no no tenemos la facultad de cambiarnos sencillamente aprobar la propuesta del alcalde señor que es lo que vamos a estudiar tenemos tres meses en eso tenemos tres meses en una comisión y aún queremos que vayan a la comisión de nuevo algunos por dios en mi experiencia como presidente eso se aprueba compañeros se aprueba en la gestión del alcalde porque la ley dice que tiene que aprobar el consejo sencillamente pero nosotros no podemos decir que fulano no es decir que yo quiero no podemos hacer eso no podemos hacer eso entonces quiero que se va a decir perdón vicepresidente usted está ahí usted vicepresidente usted tomó un turno y habló yo no hablé pero tú no lo vamos a probar alcalde de los funcionarios que él desea que le acompañe en esta gestión son sus funcionarios los que él desea lo que él quiere lo que tiene la capacidad porque tiene el currículum aquí todos tenemos el currículum de ellos y lo estudiamos tenemos tres meses con ellos estudiándolo y cual es eso ahora tenemos que someterlo a un par de dos de preguntas y de coordinamiento personal no no señores si el presidente si luís propone que una funcionaria vaya a comisión se somete y punto si el consejo dice que sí que hay comisión va a comisión y si no que no punto pero vamos a agilizar esto porque tenemos tres horas en él someta a presidenta los procedimientos que se han sometido a excepción luego someter la de la de planeamiento bueno y y y no 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 pero no 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 ¿Cuál es la opción? que la joven que va a dirigir lo que es plan de metro urbano, si ustedes están de acuerdo, que vaya a comisión o que se apruebe, lo vaya a explicar. Yo quiero dar alcance. El secretario, el secretario, ¿qué es? El secretario le va a aclarar algo. Hay algo que ustedes en la práctica no conocen. Bueno, razón por la cual le pedimos la urgencia para que se nombre a la compañera Kenia Cruz. Voy a explicar por qué. La Dirección de Planeamiento Urbano es un área sensible que tiene que conocer planos y proyectos. Pero esos planos y proyectos, desde que son conocidos por Planeamiento Urbano, tienen que ir al Ministerio de Odeutas Públicas y alguna a la OISOE. Y hasta que no esté la firma autorizada de la compañera Kenia Cruz como directora de Planeamiento Urbano, esos documentos no le van a dar adquiescencia. Entonces, compañeras y compañeros, es bueno y necesario que declaremos la urgencia en el nombramiento de la compañera Kenia Cruz, porque el alcalde la sometió fuera del paquete, porque la salida de la anterior incumbente se produjo en el interino. En consecuencia, nosotros tenemos un conjunto de planos que no hemos podido enviar al Ministerio de Administración, al Ministerio Público, porque no tiene la ratificación de la firma del arquitecto Kenia Cruz. Nosotros pedimos a los ciudadanos regidores que declaren de urgencia la propuesta de nombramiento de Planeamiento Urbano de la compañera Kenia Cruz y se proceda con su nombramiento al igual, como lo hicieron con los otros, porque ella tiene el perfil, los conocimientos, la experiencia y la voluntad de aportar soluciones a este municipio. Antes de someter la urgencia, yo le voy a hacer una unil de sugerencia a este consejo que nos facilite un cuarto intermedio para nosotros analizar el caso del arquitecto. No, no, pues espérate, si aprobamos la urgencia, si sometemos la urgencia y se cae, nos quedamos sin saneamiento urbano. ¿Verdad? Ahora, si nos dan el cuarto intermedio, nosotros podemos, los que no conocen a la arquitecta, pueden familiarizarse con el currículo de ella y así no tenemos ningún tipo de alegato por esta. Presidenta, soméntala y si ellos no están de acuerdo, yo lo voy a hacer. Pero primero hay que conocer la urgencia para poder conocer. Someta la urgencia. Bueno, miren, parecería que estamos con un tema urgentista, pero déjeme decirle, que tal como decía, como dice la administración, el Departamento de Planeamiento Urbano es un departamento neurálgico dentro del desarrollo municipal y urbanístico. Por lo tanto, nosotros les pedimos una vez más a la administración que tenga comunicación con los leidores y que nosotros somos la mayoría, el Partido de la Liberación Dominicana dentro de este ayuntamiento, y nosotros nos reunimos en pleno. Y acordamos, no es que no estamos de acuerdo con la compañera arquitecta, le conocemos, pero que la cosa no se sancocha. ¿Por qué? Precisamente porque el deurálgico no mandaron el currículo, solamente mandaron el nombre. Y nosotros, como bloque del Partido de la Liberación Dominicana, nos reunimos y dijimos, sí, está muy bien. Nos mandaron, nos mandaron a la comisión para estudiar precisamente el expediente de la compañera que la cual tengo el honor de conocer y ser lo que ella ha hecho trabajando en el área de urbanismo en el Departamento de Planeamiento Urbano. Pero no podemos, no podemos, si nosotros conocer nada, nombrar a una persona como muchos colegios, y se puede caer aquí, porque hay muchos compañeros que no están de acuerdo con esa posición. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna objeción al nombramiento de la compañera arquitecta, una compañera joven, una compañera capacitada a la cual conocemos. El trabajo que ha hecho es muy urbanísimo. No llevo nada contra ella ni nada por el estilo. Pero, señores, tenemos que hacer las cosas como se deben de hacer. ¿Cómo se deben de hacer? Entonces, nosotros tenemos sesión que la próxima semana, y que no me digan a mí que los planos están parados. No, los planos no son del ayuntamiento. Los planos los lleva el que hace la obra. No es el ayuntamiento. El ayuntamiento cumple con hacer su procedimiento y sellar los planos. Ella es tinterina y se está sellando los planos. Se está sellando. Y tiene toda la potestad. Porque la ley no le da la facultad, le da la facultad que fisterinamente puede sellar. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, compañeros, yo les pido que no podemos desacuchar para que esto no siga continuando. Yo les pido a la administración que tenga contacto con nosotros, que somos los legisladores del partido oficialista y que somos del alcalde. Somos del alcalde. Entonces, que tenga comunicación por lo menos. Si nosotros queremos que nos aprueben esto, por esto, por esto. Y ahora en la sesión es que nos van a decir que tenemos que aprobarlo por aquí y aquí y cosas. Por lo tanto, yo les pido a mis compañeros que reflexionen. Es un departamento muy neurálgico. Le enseñé muchas cosas. Y quiero que no se dejan agarrar con la lista. Que dejemos esto y que venga para la próxima semana, que es el próximo jueves, que tenemos sesión ordinaria para llevarla a cabo y hacerle nombramiento. Y yo me comprometo públicamente, porque le conozco, muchos compañeros han dicho y han manifestado que no le conocen, de que nosotros apoyaremos unánimemente a la compañera que va para el puerto de Flamengo. La alcaldía mandó el currículo de la compañera. Eso no lo llegó a nosotros. La alcaldía envió el currículo de la compañera. Eso no lo llegó a nosotros. Y la vocera de nosotros está ahí. No lo llegó a nosotros y la vocera está ahí y nos reunimos en pleno. Y precisamente le reclamé a la compañera. Compañera, antes de usted reunirse, busque todos los expedientes que ha habido y por haber. No nos puede llegar, porque incluso esto es el conocimiento de la gente, no de los que están en comisión. Vamos a... 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 Como veo... El 2, el 2... El 2... Como veo... El 2... Como veo que la bancada del PLD no está de acuerdo con una petición que nosotros hemos hecho. El cuarto intermedio para conocer el currículo de la arquitecta. Nosotros... Nosotros... Pero perdón, es que estamos de acuerdo porque yo voy a la posición de gris. Entonces, como vemos que no están de acuerdo con esa petición, que yo creo que es algo homórica. Cuarto intermedio para debatir eso aquí hoy. Nosotros vamos a retirarnos de la sala. Pero vamos a someterlo a Daneri ahora. Pero como siento... ¿Cuarto intermedio? ¿Cuarto intermedio? ¿Cuarto intermedio? ¿Cuarto intermedio? ¿Cuarto intermedio? Vamos a someter a la consideración de todos ustedes la posición que dice Daneri de que se haga un cuarto intermedio para conocer... Vamos a conocer la aprobación de la directora de Planeamiento Urbano. Aunque estén de acuerdo que lo haga levantando su mano derecha. La consejera es que me dice a mí. ¿Se acuerdan, la consejera es que me da cuenta? ¿Que no se lo manda yo? ¡No! Yo voy a mostrar con esa otra. Está ejecutada la acción de las dos intermedios. ¿Cuánto intermedio? ¿Cuánto intermedio? ¿Cuánto intermedio? ¿Qué te lo vienes, secretario? ¡Tame! ¡Oh, qué haces en la comisión! ¡Se cayó! ¡La comisión no se lleva! ¡La comisión es dos! ¡La comisión es dos! ¡La comisión es dos! ¡No se meten, señor! ¡Ey! ¡Venga, ey! ¡Venga, ey! ¡Venga, de nuevo, de nuevo! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya, ey! ¡No la sino, ey! ¡Ya! ¡Sí! ¡Los funcionarios! ¡Los funcionarios! ¡Vamos a meter a votación! Vamos a meter a votación. ¡Los funcionarios! ¡Claro! ¡Los funcionarios! ¡Eso lo aprobó! ¡Ya está aprobado! ¡Está aprobado ya! ¡Pero el caso de la condición! ¡Pero el caso de la comisión! ¡Pero el caso de la comisión! ¡Pero lo comprobar! ¡La comisión, señor! ¡Vamos a meter a la asociación, señor! ¡Hala! ¡Gracias!